Bienvenido Maker, mi nombre es Tuto Suárez y en este video tutorial te voy a enseñar cómo lograr este efecto miniatura en fotografías por medio de Photoshop. Si te interesa, quédate viendo este video. Al final del proyecto hay un video gracioso de la semana. Bien Makers, para empezar vamos a ir a nuestra página de pexels.com en una página que nos ofrece imágenes libres de derechos de autor. Voy a buscar Ada. Me gusta mucho, me quedo en particular con la primera. Voy a descargarla. Perfecto. Ahora voy a buscar la palabra hongo. Súper sencillo. Esta me gusta, es muy bonita. Esta también se presta muy bien para el efecto. Pero en particular, esta también. En particular estoy buscando... Esta me parece que se ve genial. Entonces voy a descargar esta fotografía. Perfecto Makers. Ahora vamos a ir al sitio de descargas. Arrastramos nuestra imagen, la del hongo, a nuestro Photoshop. Le damos OK. Y ya la tenemos. Vamos a colocar ahora la imagen de nuestra hada. La ponemos aquí. Damos OK. Y ya la tenemos. Perfecto Makers. Ahora lo que necesitamos en sí es nuestra hada. Con la herramienta de selección rápida, vamos a seleccionar nuestra hada. Correcto. Perfeccionamos los bordes. Entonces aquí vamos a hacer el trabajo. Voy a acelerar un poco la imagen para que el video no se haga tan extenso. Y vamos seleccionando únicamente las partes que nos interesan. Selecciono estas partes internas. Perfeccionamos los bordes. Correcto. Hacemos bien la selección acá del calzado. Muy bien Makers. Perfecto. Aquí ya tenemos prácticamente la selección de nuestra hada realizada. Ahora lo que vamos a hacer es a duplicar la imagen sin el fondo con Control J. Apagamos la original y vemos cómo quedó la selección que realizamos. Miren la diferencia. Perfecto. Con la herramienta de selección. Vamos a arrastrar nuestra imagen hasta la imagen del hongo. La colocamos en este sitio. La ubicamos y por medio de Control T vamos a redimensionarla. Y a cambiarle tal vez un poco la posición. Pero para mí se ve bien ahí. Vamos a ubicarla mejor. Vamos a tratar de buscar que sea perfecta. Listo. Un poco más grande. Exactamente. Me doy cuenta en la parte trasera del vestido que encaje bien con el hongo. Para que se vea más natural la postura de la imagen del hada. Muy bien. Me gusta. Le damos OK. A continuación vamos a ir a edición y a deformación de posición libre. Perfecto. Acá vemos que se nos trazan unas cuadrículas. Vamos a trabajar sobre ellas. Y vamos a colocar unos nodos en las articulaciones de la persona, de la modelo. Esto en el cuello, en el abdomen, en la cadera aproximadamente, en las rodillas y en los tobillos. Esto para hacer que el movimiento de la deformación sea más natural. Arrastramos estos nodos para darle la posición que queremos, sin deformar mucho el cuerpo. Correcto. Este lo podemos subir un poquito más. A continuación, pulsando Alt más el clic sostenido, vamos a darle la forma o la rotación al tobillo. Me gusta ahí. Ya vemos que la imagen se adapta mejor a la forma del hongo. Muy bien. Continuemos con nuestro trabajo. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar esta capa. Vamos a crear una capa nueva y vamos a llamarla sombras. Correcto. Seleccionamos la capa sombras y vamos a seleccionar nuestra herramienta pincel. Aquí está. Muy bien. Le vamos a dar un flujo bajito, al igual que una suavidad bajita. Vamos a seleccionar el color negro, ya que son sombras. Y vamos a empezar a sombrear con un pincel blando la parte de la sombra que generaría el vestido sobre el hongo. Entonces voy a acelerar un poco la imagen, el video, perdón. Aquí vemos cómo le coloco la sombra. Exactamente que proyectaría el cuerpo humano sobre el hongo, la interacción del cuerpo con el hongo. Me gusta. Bajamos la capa para ponerla por debajo de la imagen de la modelo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir a filtro, desenfocar y le vamos a hacer un desenfoque gaussiano. Aquí podemos subirle un poquito más al desenfoque. Yo creo que unos 0.5 píxeles. Me parece que se vería muy bien. Exacto. Ahí le damos OK. Vamos a bajarle un poco la opacidad. Yo creo que ahí me parece que se ve muy bien. Perfecto. Miren cómo va tomando forma nuestro proyecto. A continuación vamos a seleccionar la capa de la modelo y vamos a seleccionar la herramienta desenfocar. Bien, makers, ahora vamos a desenfocar las partes más lejanas de la cámara, las partes que están hacia el fondo de la imagen. En este caso vamos a desenfocar lo que son las alas, vamos a desenfocar esta pierna que está atrás, parte del vestido y en parte también vamos a desenfocar lo que son para hacerlos un poco más tenues y que se mezclen mejor con nuestra imagen. Le damos CTRL J para duplicar la imagen del fondo y sobre esa imagen del fondo también vamos a desenfocar esta pequeña rama que tenemos aquí, como les digo, para hacer que se integre mejor con la imagen y se vea el desenfoque real. Bueno, ahí me parece que se ve súper, correcto, le doy unos pequeños retoques, evalúo que la imagen efectivamente se vea bien, correcto. Voy a crear una nueva capa en la parte superior y vamos a rellenarla. Vamos a seleccionar 50% gris en contenido, le damos OK y ahora vamos a darle crear máscara de recorte. Correcto, esto selecciona la máscara de recorte para la modelo. A continuación seleccionamos superponer. Perfecto, vamos a utilizar la herramienta sobreexponer con un pincel blando en tonos medios procederemos a quitar un poco esos tonos grisáceos sobre la piel de la modelo, de nuestra hada. Entonces lo hacemos de esta forma, limpiamos la cara, el cuello, los brazos, las piernas, muy bien. Vamos a limpiar también un poco lo que es el cabello, entonces vamos a pasar el pincel por acá, correcto. Vamos a dejar estas partes limpias, miren el cambio, dramático, súper. Bueno, me gusta. Vamos ahora a crear lo que se llama una consulta de colores. Vamos a seleccionar en este archivo algo que se llama crisp warm look. Muy bien, me encanta el color que da esto. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, permítanme acomodo la imagen un poco. Vamos a seleccionar en este efecto, multiplicar. Perfecto, y le bajamos ahora la opacidad un poco para que no se vea tan fuerte. Ahí me gusta. Miren el cambio, muy bien. Vamos ahora a ir acá y vamos a seleccionar el mapa de degradado. Seleccionamos este tipo de degradado. Si no lo encuentran, pues vayan y busquen el degradado. En mi caso es este. Yo lo selecciono para que se den cuenta que efectivamente es ese. Voy a llevarlo nuevamente a multiplicar aquí y de igual forma le voy a bajar la opacidad un poco. Perfecto. Y ya, makers, prácticamente el efecto está terminado. Muy fácil. Ustedes pueden jugar con las tonalidades un poco, con las intensidades, pero básicamente la fotografía ya está lista. Si te ha gustado este video, déjame un gran like. No se te olvide suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificación para saber cuándo hay un nuevo video disponible. Recuerda dejarme un comentario donde me plantees tus dudas o me permita saber qué mejoras o nuevos desarrollos podemos realizar. Y sobre todo, comparte esta información con personas a quienes les pueda interesar este tipo de material. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Make It Fun. Estoy en un nuevo capítulo de Make It Fun. thunderstorms asm spacecraft ¡Hadi engel al! Tileme dur, tileme dur. No. ¿Habló una vacuna? ¿Habló una vacuna? ¿Habló una vacuna vacuna? ¡Suscríbete al canal!